Siento... ...lo siento muchísimo, ¡séquen a paz! Siento... ...lo siento muchísimo, ¡puesen a paz! Siento... ...lo siento muchísimo, ¡puesen a paz! Siento, pocho, tu siento muchísimo y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento muchísimo y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento mucho y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento muchísimo y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento muchísimo y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento muchísimo y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento muchísimo y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento mucho y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento mucho y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento mucho y vas a llegar a Paz. Siento, pocho, tu siento mucho y vas a llegar a Paz.